La situación actual de Petro Perú es que no tiene caja, no tiene liquidez para poder cumplir con sus proveedores. Esto es como un hogar que no tiene ingresos. Entonces tengo que ir al mercado y no tengo con qué pagar el mercado. El hogar de Petro Perú que continúa siendo una piedra en el zapato para el gobierno de Dina Boluarte. Y es que en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sena, ha manifestado que la empresa estatal requiere de una línea de crédito para seguir operando. Pero además no ha descartado una reestructuración del directorio como medida de emergencia. La señora presidenta de la República, Dina Boluarte, ha descartado de manera categórica que Petro Perú vaya a ser privatizada. Una vez más, Petro Perú en una crisis de liquidez, una crisis que tiene años y que podríamos explicar con un ejemplo. La situación actual de Petro Perú es que no tiene caja, no tiene liquidez para poder cumplir con sus proveedores. Esto es como un hogar que no tiene ingresos. Entonces tengo que ir al mercado y no tengo con qué pagar el mercado. Esa es la situación de Petro Perú el día a día. Ante esta situación, varios especialistas han planteado como solución declarar en quiebra y liquidar la empresa. Una opción que el gobierno ha enfatizado no tomara. Que Petro Perú sigue siendo una empresa que en este momento tiene a su cargo la responsabilidad de atender un mercado que no es cubierto o no es cubierto íntegramente por la iniciativa privada. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las zonas altoandinas y a las zonas marginales de nuestra Amazonía. Un nuevo salvavidas para Petro Perú. El Ejecutivo evalúa una nueva inyección presupuestal y además variaciones en el directorio de esta empresa que una vez más se encuentra sin liquidez. Vamos a redoblar esfuerzos para poder dotar de los recursos financieros que Petro Perú requiera para seguir operando. Probablemente, esto no lo descartamos, tengamos que hacer algunos ajustes también en el directorio de Petro Perú. Sin embargo, para el presidente de la sociedad peruana de hidrocarburos, Felipe Cantuarias, un cambio en el directorio no sería positivo. El directorio de Petro Perú debe tener estabilidad y no debe haber injerencia política. De manera sencilla, el gobierno no puede intervenir en la gestión de Petro Perú ni tampoco puede remover al directorio de Petro Perú durante un periodo de cuatro o cinco años. El Ejecutivo también evalúa contratar a un experto internacional para que reestructure profundamente el modelo de negocio de la empresa Petro Perú. Un negocio que hasta el momento no tiene ganancias, solo deudas que ascenderían a 8.500 millones de dólares.